¿A dónde está el negro día? Seguramente hay a ver, una acordeón verdurera y una guitarra también. Ni con tormenta no para, la colca y el llámame, daremos vuelta a los pueblos y cuando empiece a llover el sol. La tabase de Centumel, con el tango de Montiel, ya no me falta reír, todos van matándose a él. ¿A dónde está el negro día? Seguro que hay diversión, aguanta lo sucedido, cualquiera suelta su voz. Y con guitarra templada y el sonar del acordeón. Y con guitarra templada y el sonar del acordeón. ¡Eso! 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 ¡Eso!